Dentro de la celebración por haber alcanzado el medio millón de suscriptores, haré durante esta semana videos de contenido muy diferente entre sí. La que hoy os traigo es una historia real, digna de las más oscuras pesadillas. Un suceso tan potente, que sólo de imaginar la situación y empatizar con quienes realmente la vivieron, resulta absolutamente estremecedor. Sucedió en México, en una de las partes de su territorio más desconocidas e aisladas, aunque actualmente pertenece a Francia, la isla Clipperton. Este pedazo de tierra deshabitado en mitad de la nada, de apenas 8 kilómetros cuadrados contando la laguna interior, está situado en el Océano Pacífico, 1300 kilómetros al suroeste de Acapulco, y se distancia 1000 kilómetros de cualquier otro pedazo de tierra emergida. Clipperton es un infierno disfrazado de atolón, con sus aguas interiores estancadas y ácidas, un sol abrasador en verano, unas lluvias descomunales que superan en cantidad a las de la mayoría de selvas tropicales, y frecuentemente azotada por ciclones y vientos huracanados. Fue a comienzos del siglo XX, cuando las disputas acerca de su soberanía, que entonces recayó en México, motivaron que el gobierno de Porfirio Díaz enviara un destacamento al lugar comandado por Ramón Arnott para reclamar su propiedad, construir un faro y explotar lo único de valor que poseía el islote, el guano, heces de aves usadas como fertilizante. El asentamiento poco a poco creció en infraestructuras, contando con un enlace bimensual con Acapulco para el reabastecimiento, y lentamente los trabajadores se fueron estableciendo junto a sus familias. Nadie de los 100 habitantes con los que contaba Clipperton en esos momentos imaginaba la orgía de muerte que se avecinaba. Todo comenzó en 1914, cuando una boleta estadounidense cayó, siendo un soldado devorado por los tiburones durante el rescate. Mientras tanto en México había estallado la revolución, hecho que causó que el envío de suministros quedara cancelado al ser hundido el barco que se encargaba de ello, dejando a los 100 de Clipperton aislados en mitad del océano. Sencillamente, el mundo se olvidó de que existían, quedando totalmente abandonados. Un huracán asoló la isla, destruyendo numerosas instalaciones y arrancando la vegetación que habían plantado, sobreviviendo sólo 7 palmeras. Tres hombres, ante la horrible situación, se lanzaron al mar en un pequeño bote, llegando a Acapulco semanas después para pedir socorro, pero nadie quiso prestar ayuda ni enviar víveres. Mientras tanto, en la isla, un barco estadounidense apareció, pero Ramón Arnod se negó a que fuera evacuada, seguro de que la ayuda mexicana llegaría. Se equivocó. Durante el año siguiente, el hambre y el escorbuto empezaron a sembrar de muerte la isla y a llevarse a los menos preparados. El capitán Arnod y sus cuatro mejores hombres morirían ahogados en un intento desesperado de alcanzar el continente. En 1917, tan sólo quedaban con vida un hombre, farero, de nombre Victoriano Álvarez, ocho mujeres y siete niños. De unas 100 personas, tan sólo seguían vivas 16. Y fue entonces cuando Victoriano, según se describe textualmente en los escritos negro, bajo, feo y de dientes podridos, perdió la cordura, y comenzó una espiral de violencia salvaje en donde nadie tenía escapatoria. Se autoproclamó rey de la isla, comenzando una serie de violaciones a las mujeres, que en muchos casos acababan en mutilaciones y sangrientas muertes bajo un mandato obligado donde imperaba la esclavitud. Las mujeres comenzaron a ser cazadas por el farero para ser retenidas y forzadas hasta morir, momento en el que se decidía por otra víctima. Sin escapatoria, sin posibilidad de pedir auxilio, tratando de mantener a salvo a los niños y con un psicópata enloquecido a unos metros, que se las llevaba una a una, para torturarla sexualmente hasta morir. Tras 4 asesinatos sexuales, le llevó el turno a Alicia Rovira, la mujer del que fuera líder del destacamento Ramón Arnod, pero ella, de carácter fuerte, se la jugó una carta para evitar su más que seguro destino. Con estrategia, logró seducir a Victoriano para hacerle confiarse y que bajara la guardia. En realidad, solo fue una trampa para en un descuido y con la ayuda de otra mujer, abatirlo a martillazos en la cabeza y perforar su torso con una vara metálica antes de intentar quemarlo, en una escena de sangre y vísceras donde tomaron revancha de todas las atrocidades que había cometido. Un avión militar americano llegó casualmente a la isla muy poco después, aún durante 1917, rescatando a los únicos supervivientes del asentamiento, tras años de abandono, hambre, violencia y muerte. 4 mujeres y 7 niños. Unas 90 personas murieron por enfermedades, por hambre o víctimas de la locura sexual de un perturbado. La sangrienta historia de Clipperton, también conocida como la isla de la pasión, permanecerá por siempre en la memoria de quienes la conocen. Sucedió realmente y es pura historia. Constituyendo uno de los más siniestros relatos de aislamiento que se recuerdan. Y como siempre os recuerdo, mis queridos enigmáticos, pulsad like, suscribíos tanto a este canal principal como al secundario, y seguidme en las redes sociales si os gustó. Os dejo enlace de todo en la descripción, un poquito más abajo del vídeo. Y por supuesto, recibid mi más aislado saludo. Ya somos más de medio millón de enigmáticos. Esto ha sido Enigma 5 para todos vosotros. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!